Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual. El día de hoy es el 5 de julio del año 2020 y estamos siguiendo un estudio profundo, trazando bien la palabra. Estamos en parte número 11. Y dentro de ese estudio, la base del estudio es el versículo que se encuentra en 2 Timoteo 2.15. Estamos utilizando la Biblia en español conocida como la Valera 1602 purificada. Y en mi opinión es la única Biblia pura, la única palabra pura de Dios en español. Y dice este versículo, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad. Entonces, en el día de hoy y en la semana pasada y en la semana que viene, estamos estudiando un tema en particular. El tema principal es, ¿qué es el hiperdispensacionalismo? Y hay algunos versículos claves. Colosenses capítulo 1, versículo 18, los romanos capítulo 5, versículos 13 y 14 y Galatas capítulo 3. Y en la semana pasada hicimos parte número 1 del estudio. Y en las notas que estoy mostrando, páginas números 1 a 5 son las notas. Y hoy estamos en parte número 2 del estudio. Entonces, voy a tomar el estudio en las notas desde página número 6. Ok. Página número 6 es aquí. Ok. ¿Qué es el hiperdispensacionalismo? ¿Qué palabra tan larga? La palabra hiperdispensacionalismo se usa para describir algo que se está haciendo a un nivel extremo. El hiperdispensacionalismo es, entonces, traza excesivamente la palabra de verdad. En más dispensaciones de las que dice la Biblia. Ok. El uso de esta palabra hiperdispensacionalismo o hiperdispensacionalista no se encuentra en la Biblia. Pero es un uso común en el mundo del cristianismo. No hay mucha gente que conoce esos términos, pero estamos estudiándolo porque estamos haciendo la voluntad de Dios siguiendo 2 Timoteo 2.15. Estudia con diligencia. Ese es nuestro deseo. Entonces, como las notas dicen, la mayoría de los creyentes ni siquiera saben que existen dispensaciones y son una parte muy importante para poder entender la Biblia. Dispensaciones es un tema súper importante. Sin embargo, aunque no creen en las dispensaciones, como ya he comentado una semana pasada, en realidad, la mayoría de creyentes están practicando el dispensacionalismo por no realizar sacrificios de animales para la remisión del pecado. La visión tradicional dentro del mundo cristianismo es que hay 7 o 8 o incluso 9 dispensaciones en la Biblia. Si hagamos una búsqueda en Google sobre dispensaciones en la Biblia, voy a mostrar los resultados. Aquí, dispensaciones en la Biblia, es en inglés, imágenes. Y aquí hay muchas imágenes. Y en mis notas estoy mostrando dos de ellas. En esa imagen, la imagen tiene 7 dispensaciones. En esa imagen, hay 9. Pensaba que solo era 8, pero en realidad hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y recientemente, me convertí en una de esas personas que creía yo que hay 8 dispensaciones en la Biblia. Sin embargo, en las últimas semanas me convencí a través de la Biblia y gracias a un maestro que sigo, Rani Bolu, me convencí de que esa opinión es incorrecta, no tiene razón. Entonces, el propósito del estudio es encontrar qué dice la Biblia. Realmente hay 5, no 7, 8, 9 dispensaciones en la Biblia. Dios, a través de Pablo, nos enseña claramente que hay 5 dispensaciones en la Biblia. Eso significa que hay menos, no más, hay menos dispensaciones de las que tradicionalmente se enseñan en las iglesias. Dado que la verdad biblia es que hay 5 dispensaciones, los creyentes que creen en 7, 8 o 9 dispensaciones son técnicamente hiper dispensacionalistas. Y para dar contexto, esta palabra no es un cumplido. Ok, es al contrario de un cumplido. Ok. Dentro del mundo del cristianismo hay muchísimas divisiones, discusiones. Y lo que descubrí es la razón es, la base es el enemigo, el enemigo. Y por lo tanto, el estudio de 2 Timoteo 2.15 o el mandamiento o mandato, es la voluntad de Dios que estudiamos con diligencia. Y trazar bien la palabra de verdad. Y ese es nuestro intento. Ok. Entonces, la mayoría de creyentes, incluyendo yo antes, son técnicamente hiper dispensacionalistas, sin embargo, la mayoría no se da cuenta de esto. Ahora sí, me di cuenta que yo era una hiper dispensacionalista. Ahora no más. Iránicamente, estas personas acusan falsamente a aquellos que creen en lo que dice la Biblia. Es decir, que hay cinco dispensacionalistas, y solo cinco. Iránicamente, estas personas nos acusan falsamente que somos hiper dispensacionalistas. Cuando en realidad eso es lo que son ellos. Y es importante dar gracia y misericordia porque el enemigo ha hecho su trabajo del engaño tan sutilmente y con tanta excelencia que hay pocos, pocos creyentes que realmente trazan bien la palabra. Es un trabajo. Pero gracias a Dios hay una comunidad de creyentes que ha logrado la revelación de qué dice la Biblia realmente. Y ese es otro ejemplo de la importancia a no utilizar, no estudiar ninguna otra versión de la Biblia. Hay más de mil versiones de la Biblia en inglés. No sé cuántas versiones en español, pero hay muchísimas. Y eso no debe ser. Entonces, en otros estudios que hemos hecho, la mayoría de mis hermanos y hermanas hemos logrado la creencia de la importancia a utilizar la velera 1102 purificada. Y solo esa Biblia. Entonces, yo voy a mostrar aquí, es en línea. La dirección es velera 1102.org. Es disponible. La velera 1102 purificada en línea. Ok. Ok. Y es posible comprarlo en la misma página. Es posible comprar la Biblia velera 1102 purificada. Ok. Entonces, seguimos. Ok. Las cinco dispensaciones bíblicas que Dios a través de Pablo nos da son la dispensación de promesa, la dispensación de ley, de gracia, del reino y del cumplimiento del tiempo. Y vamos a utilizar el resto de este día y la semana que viene y quizás más más profundizando versículo por versículo la realidad de eso. Ok. Entonces, hiper dispensacionalismo real es aquellos que tienen la doctrina que hay más de cinco. y he mostrado que la mayoría de creyentes que saben que hay dispensaciones creen que hay siete o ocho o hasta nueve dispensaciones. Pero realmente solo hay cinco. Ok. Para estudiar con diligencia la palabra de verdad es muy útil tener la capacidad de hacer búsquedas de palabras. Ok. Entonces, la palabra dispensación, por ejemplo. De ser futuramente este Biblia en línea no tiene la capacidad de hacer búsquedas de palabras. En mi caso, yo utilizo Bible Gateway para hacer mis estudios y voy a mostrarlo. La es gratuita y mira en inglés cuántas versiones hay. En español hay muchas versiones, pero la Valera 1102 no existe aquí, no hay. pero en mi caso es más fácil hacer la voluntad de Dios estudiar con diligencia. Estoy utilizando aquí King James Version, entonces yo voy a poner dispensación y hacer una búsqueda de esa palabra. y el resultado es que hay cuatro versículos con la palabra dispensación. En inglés es dispensación. Dispensación. Y hay otras herramientas, hay otra página web, blueletterbible.org que tiene la capacidad de hacer búsquedas en inglés, en griego, en hebreo. Entonces, pero lo que creo yo ahora es la palabra de verdad es tan importante que Dios siendo omniconsciente él sabía desde eternidad que en el año 2020 los idiomas principales utilizados en el mundo había sido inglés, español y china mandarina. y por lo tanto que en cada de esos idiomas Dios aseguró la preservación de su palabra pura. y se encuentra en inglés en King James version en español en la velera me siento Dios purificado. ok entonces la palabra dispensación aparece cuatro veces en la Biblia en 1 Corintios capítulo 9 versículo 17 Efesios 1 versículo 10 Efesios 3 versículo 2 Colosenses 1 versículo 25 y los cuatro libros fueron escritos por Pablo y sabemos que Pablo fue escogido especialmente Dios le escogió para ser el apóstol de la incircuncisión el apóstol de los gentiles el apóstol para el cuerpo de Dios Pablo es una figura súper importante y la Biblia dice durante la dispensación de gracia que debemos seguir Pablo Pablo siguió Jesucristo Jesucristo le escogió para guiarnos Pablo es súper importante en otras palabras Dios a través de Pablo nos ha hecho saber que las dispensaciones son mucho más que una teoría mucho más de un concepto el dispensacionalismo es parte de la naturaleza misma de Dios entonces en el primer versículo primer libro de Corintios capítulo 9 versículo 17 dice por lo cual si hago esto de voluntad galardón tendré más sí por fuerza la dispensación del evangelio me es encargada Dios le dio a Pablo el mensaje que dispensaciones son importantes y le dio a Pablo la dispensación de gracia para nosotros en el segundo versículo Efesios capítulo 1 versículo 10 que Pablo escribió que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él a ver tenme un segundo aquí estoy buscando una palabra de paso de paso aquí en Efesios 1 versículo 10 tenemos el nombre de último de la última dispensación 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 número 5 dispensación del cumplimiento de los tiempos súper interesante ok en Efesios 3 versículo 2 Pablo escribió si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros ok tenemos otra descripción y nombre de una de una de las cinco dispensaciones dispensación de gracia es súper súper clara la la biblia es clara cuando uno estudia la biblia pura ok Dios es súper como blanco y negro ok no hay duda desafortunadamente la mayoría de creyentes están utilizando una versión moderna de la biblia que son perversiones y por lo tanto aunque muchas han estudiado la biblia por décadas son engañados yo era una de ellas estas personas colosenses capítulo 1 versículo 25 de la cual soy hecho ministro Pablo escribió según la dispensación de Dios la cual me has dado por vosotros para que cumpla la palabra de Dios en este versículo se refirió Pablo está hablando sobre la dispensación de gracia ok Dios también a través de Pablo nos reveló que hay tres periodos importantes en la biblia periodos de tiempo plazos creo que es una palabra inter cambiable plazos y periodos tiempo y todos ellos están en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 es súper importante es otro libro de Pablo y allí tenemos los tres plazos otro tiempo más ahora los siglos venideros las palabras que están en la velar 1602 purificado otro tiempo tiene que ver con tiempos pasados más ahora esa es mi traducción no sé si más ahora tiene la misma significancia hoy como pero ahora entonces yo estoy intentando pero pero ahora es para decir que el segundo plazo es distinto obviamente que lo anterior otro tiempo pero ahora y ese segundo plazo es el presente porque estamos dentro de la dispensación de gracia hasta el rapto que va a cumplir con el rapto y después los siglos venideros o en mis palabras las edades venideras el futuro y esta imagen en la semana pasada intenté traducir esta imagen que Rodney Bolu el pastor y maestro que solo habla inglés hizo podemos ver que aquí en la parte azul él tiene los tres plazos periodos de tiempos aquí para poder marcar destacar que estamos dentro de el periodo del tiempo del plazo conocido como más hora o pero hora ok en en el primer plazo otro tiempo tiempos pasados para poder entender la biblia bien es importante dar cuenta de los plazos los tres plazos es importante entender las cinco dispensaciones ok y los tres periodos eso es lo que es importante cada vez que hay una división entre judíos y gentiles entre la circuncisión y la incircuncisión los dos grupos de personas cada vez que la biblia o un reciclo dice o destaca esa división sabemos que estamos en el periodo de tiempo conocido como otro tiempo tiempos pasados ok aquí la distinción entre judíos y gentiles fue importante en este periodo de tiempo dentro del misterio de la dispensación de gracia dentro del cuerpo de Dios no hay distinción entre judío y gentil ninguna distinción solo hay un cuerpo después del rapto la distinción va reaparecer entre judío y gentil ok en el segundo plazo más oro pero oro presente la dispensación de gracia cuando uno está leyendo romanos hasta filemon los trece libros escritos por pablo él explicó que no hay distinción entre judío y gentil ok y entonces la biblia se refiere al periodo del tiempo conocido como más hora pero ahora el presente la dispensación de gracia a través del marco de estos tres periodos de tiempo dios a través de pablo nos muestra las cinco dispensaciones de la biblia pablo es súper importante vamos a enfocarnos en colosenses uno versículo dieciocho uno dieciocho dice y él jesucristo es la cabeza del cuerpo la iglesia el cual es principio el primogénito de los muertos para que en todo tenga él la preeminencia destaque destacando yo en color amarilla las palabras que quiero destacar y él jesucristo es la cabeza del cuerpo la iglesia pablo aquí está utilizando la palabra iglesia para decir el cuerpo de dios utilizando la palabra iglesia como para como equivalente equivalente del cuerpo de dios vamos a profundizar del estudio una búsqueda de la palabra iglesia porque es importante ok cuando pablo escribió todos sus libros cuando pablo fue escogido escogido por dios en capítulo nueve de actos jesucristo ya ya ascendió hasta el cielo la ascensión pasó entonces es importante saber que cuando dentro del cuerpo de dios dentro de la dispensación de gracia jesucristo está representada en su forma resucitada hay una distinción importante entre jesucristo jesucristo como el cordero de dios como el siervo sufriente antes de su crucifixión y resurrección y ascensión ok esa es una faceta de jesucristo antes de ser resucitado ok y la otra faceta es jesucristo como la cabeza del cuerpo resucitado la cabeza resucitado es decir la cabeza del cuerpo de Cristo Cristo Pablo usó la palabra iglesia en Colosenses 1 versículo 18 la estaba usando de manera intercambiable como un sinónimo para decir el cuerpo de Cristo ok entonces una pregunta que me preguntaba en los últimos últimos meses haciendo mis estudios era ¿es la iglesia cuerpo de Cristo o no? es una palabra una pregunta que uno que va a aparecer cuando uno realmente quiere estudiar con diligencia la palabra de verdad la respuesta es en algunos casos si la iglesia es el cuerpo de Dios pero en otros casos no no es el cuerpo de Dios de Cristo ok trazar bien la palabra iglesia es fundamental para poder comprender el cuerpo de Cristo para poder entender la Biblia si buscamos hagamos una búsqueda de palabras y buscamos la palabra iglesia en la Biblia descubriremos que aparece la palabra iglesia 111 veces dentro del libro de hechos 22 veces aparece iglesia ok la realidad es dentro de la Biblia la palabra iglesia es un término genérico utilizado en la Biblia para poder describir una congregación o un grupo de personas puede ser el grupo conocido como el cuerpo de Cristo y no puede ser otro grupo de personas entonces es importante entender que hay muchas iglesias distintas descritas en la Biblia y poca poca gente entiende eso hacia los pastores por lo tanto muchos de los pastores cuando habla de la dispensación de gracia dice que estamos en la edad de la iglesia y para mí eso yo no voy seguir este patrón no voy a decir que estamos en la edad de iglesia porque eso va a confundir o seguir con la confusión yo voy a decir que estamos en la dispensación de gracia estamos en la edad del misterio estamos en el cuerpo de Cristo aquellos que creen que creen en el evangelio de Cristo en primer corintos versículo capítulo 15 versículos 1 4 para ser salvo uno tiene que creer en el evangelio de Cristo entonces ok seguimos Pablo uso la palabra iglesia varias veces en sus libros romanos hasta Filimón para referirse el cuerpo de Cristo ya que después de todo el cuerpo de Cristo también es una congregación o grupo de creyentes pero Pablo también usó la palabra iglesia para significar algo distinto para referirse a una congregación o grupo de personas distintos o diferentes punto principal la palabra iglesia puede referirse o no al cuerpo de Cristo como saber cuando lees la Biblia y encuentras la palabra iglesia y quieres determinar si el versículo en cuestión se refiere al cuerpo de Cristo la pregunta que debes hacer es si Jesucristo es la cabeza resucitada de la iglesia en particular en cuestión ojalá mis lengles es suficiente que me entiendan voy a dar ejemplos ejemplo número uno hemos visto que en actos capítulo siete versículo treinta ocho hay una mención de iglesia pero no es el cuerpo de cristo estaban fue hablando en capítulo siete de actos dijo este es que moses que dijo a los hijos de israel una profeta os levantará el señor dios vuestro de vuestros hermanos como yo y él oiréis este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinae y con nuestros padres que recibió los oráculos los diez mandamientos vivos para darnos entonces esa iglesia la iglesia en el desierto es el grupo de personas en el libro de éxodo éxodo después de el cautiverio cautiverio o cautiverio en egipto entonces eso fue hace miles de años atrás eso obviamente no es el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo no existía y nació con Pablo entonces el cuerpo de Cristo nació en actos capítulo nueve ok entonces la pregunta clave para saber es es que haga la pregunta ¿era Jesucristo la cabeza russitada de la iglesia en el desierto? obviamente no Jesucristo no se nació hasta miles de años después ok entonces por lo tanto la iglesia en el desierto no es la misma iglesia a la que Pablo se refiera como el cuerpo de Cristo en Colosenses 1 versículo 18 entonces es súper importante estudiar con diligencia para trazar bien la palabra de verdad ejemplo número 2 en Mateo capítulo 16 versículo 18 Jesucristo dijo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella contra la iglesia Jesucristo utilizó la palabra iglesia y como referencia llamemos a esto la iglesia del reino la iglesia del reino a la que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 16 versículo 18 existió desde el tiempo del ministerio terrenal de Jesucristo con los doce discípulos obviamente ese es el contexto y hasta la primera parte del libro de hechos esta iglesia la iglesia del reino fue interrumpida con la lapidación de estaban en hechos capítulo siete los parecidos lo mataron estaban en el final de hechos capítulo siete entonces actos o hechos capítulo siete fue la caída de Israel fue cuando se pospuso el programa profético para Israel sabemos que hay dos programas en la biblia el programa profético para Israel y el programa misterio para el cuerpo de Cristo ok en actos capítulo siete se pospuso el programa profético para Israel pero las puertas del infierno no prevalecieron contra esa iglesia la iglesia del reino la iglesia del reino fue simplemente pospuesta temporamente temporamente entonces hay cinco aspectos aspectos del reino en la imagen aquí en letras en azul podemos ver uno dos tres cuatro cinco aspectos del reino el reino pro difizado el reino a la mano el reino ofrecido el reino pospuesto y el reino establecido estamos aquí en número cuatro porque el reino pospuesto coincide con el misterio de Cristo con la dispensación de gracia con el cuerpo de Cristo pero después del rapto que va a pasar es el reino va a ser establecido va a ser el cumplimiento del programa de reino y eso tiene que ver con el reino después estamos en dispensación número tres de los cinco dispensaciones ok número uno es la dispensación de promesa número dos es la dispensación de ley número tres es la dispensación de gracia número cuatro la dispensación del reino y el último es el la dispensación de cumplimiento de los tiempos creo que eso fue la reducción vamos a ver déjenme un segundo ok la iglesia del reino comenzará de nuevo una vez que ocurra el rapto del cuerpo de Cristo marcando el final de la dispensación de la gracia y el comienzo de la próxima dispensación la dispensación del reino cuando se estableció el reino cuando Jesús Cristo se refirió a la iglesia en capítulo 16 versículo 18 no estaba reinando sobre sobre los judíos él fue rechazado por ellos lo rechazaron varias veces la última vez fue en Hechos capítulo 7 con la lapidación de esta mano esto se conoce como la caída de Israel y es uno de los siete misterios revelados a Pablo en Romanos 11 versículo 25 escribió Pablo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos que la ceguedad en parte ha acontecido Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles ok por lo tanto la iglesia en Mateo capítulo 16 versículo 18 no es la misma iglesia a la que Pablo se refería como cuerpo de Cristo en Colosenses 1 versículo 18 cuando él escribió que el Jesucristo es la cabeza del cuerpo la iglesia el último ejemplo en este estudio de la palabra iglesia es cuando Pablo perseguió la iglesia hay varios versículos incluidos tres escritos por Pablo sobre él perseguiendo a los creyentes y a la iglesia a ver tenemos que poner en gracias por silenciar sus mitos ok en filipenso 3 versículo 6 dijo escribió Pablo en cuanto a celo persiguiendo a la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irrepensible hablando de sí mismo antes de su llamada cuando él era sauro ok ese es el contexto en actos capítulo 22 versículo 4 dijo Pablo que sí mismo hablando de sí mismo que perseguí este camino el camino hacia la muerte atando y entregando en cárceles así a varones como a mujeres ok al contexto el camino fue un nombre de aquellos que estaban siguiendo Jesucristo como su mesaje mesaje que los seguidores de Jesucristo eso no fue el cuerpo de Cristo porque cuando Pablo estaba persiguiendo persiguiendo creyentes él estaba haciendo cuando era solo antes de capítulo 9 de Hechos actos capítulo 8 versículo 3 impero Saulo que Saulo es Pablo impero Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres los entregaba en la prisión 1 Corintios 15 versículo 9 porque yo soy el menor de los apóstoles que no que no soy digno de ser llamado apóstol apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios ok no dijo que perseguía que perseguió el cuerpo de Cristo Galatas 1 versículo 13 escribió Pablo porque ya habéis oído cuál fue mi conducta en otro tiempo en el judaísmo como sobremanera perseguía la iglesia de Dios y la asolaba ok en cada uno de los casos anteriores queda claro por el contexto queda claro de estos versículos que la iglesia que Pablo estaba persiguiendo no es no era la misma iglesia a la que se refiere Pablo en Colosenses 1 versículo 18 Pablo no persiguió el cuerpo de Cristo antes de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9 él como fariseo experto en la ley perseguía persiguió principalmente a las personas religiosas judías a quienes consideraban herejes y esto incluía a los seguidores judíos de Jesucristo que creían que Jesucristo era el Mesías y que eran siguiendo la ley estas personas no eran el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo no llegó a existir existir hasta Hechos capítulo 9 con la conversión de Saulo es decir la de Pablo en el camino hacia Damasco ok creo que debemos concluir el estudio de hoy aquí y seguir en la próxima semana la semana que viene si Dios quiere y voy a concluir la grabación y abrir los micrófonos para aquellos que están conmigo en vivo entonces gracias por escuchar la grabación y voy a concluir yo concluirlo aquí conmigo conmigo Gracias.